Esté con todos sus dedos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al sedo de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad en mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio, males. Por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resuciten un muerto. Palabra del Señor. Pueden sentarse.